Square Enix brindó un gran apoyo a PSP con múltiples títulos y superproducciones, algunos tan recordados como la precuela de Final Fantasy VII, un Kingdom Hearts muy importante para la saga, la revisión de Final Fantasy Tactics o la última entrega de Parasitive. También, en aquellos años, recibimos dos juegos de lucha con personajes de Final Fantasy, con Dissidia Final Fantasy y su secuela, dos Dream Matchs, con una idea muy apetecible para los fans de esta veterana serie de rol. En estos dos videojuegos de PSP tuvimos la opción de reunir héroes y villanos de Final Fantasy, elegir a nuestros favoritos, luchar contra otros usuarios y participar en un modo historia en el que Cloud, Terra y Skull interactúan entre ellos. Esto supuso no solo un homenaje, sino el sueño de cualquier aficionado a la saga, y sorprendentemente, dieron la talla también en lo jugable. No eran juegos excesivamente técnicos o de reflejos, sino que se apoyaban en un original sistema de puntuaciones y una enorme libertad para explorar el escenario, demostrando así una gran personalidad. Habíamos olvidado Dissidia hasta 2015, cuando fue anunciada la recreativa Dissidia Final Fantasy. Ahora nos llega su adaptación para PS4 bajo el nombre Dissidia Final Fantasy NT, incluyéndose aquí todos los luchadores, más algunas novedades en modos y personajes. La propuesta vuelve a ser la misma, enfrentar a la plantilla principal de los Final Fantasy numéricos, más algunos menos conocidos, en combates suficientemente abiertos como para que 6 jugadores compitan entre sí en zonas que recuerdan a localizaciones emblemáticas de la saga. Esta vez, sin embargo, el desarrollo corre a cargo de Team Ninja, desarrolladores de Dead of Our Life o Nioh, y han introducido para esta ocasión cambios muy importantes que quizá no gusten a todos los fans. En la selección de personajes encontramos una de cal y otra de arena. En general incluye un héroe y un villano de cada Final Fantasy, algunos tan conocidos como Sephiroth, Skwold, Jitan, Tidus o el reciente Noctis, uniéndose más luchadores a la plantilla con futuros contenidos descargables. La cara positiva es que la cantidad de personajes es bastante buena y podemos decir que están todos los imprescindibles. Sin embargo, la cuestión es que también notamos la ausencia de algunos villanos importantes, sobre todo de los Final Fantasy más actuales, de secundarios de lujo como Laguna o de féminas muy recordadas como Tifa o Yuna, aunque es de suponer que con el pase de temporada se remedie un poco este aspecto. Estos personajes se dividen en varias clases, hostigadores, que son rápidos y destinados al cuerpo a cuerpo, conjuradores, que son magos con ataques a distancia, vanguardias, que son lentos y fuertes y especialistas, que son los más equilibrados, con destrezas para potenciar a miembros del equipo. De esta forma, gracias a las distintas clases, se crea el clásico sistema de piedra, papel o tijera. Es por ello que es muy tentador empezar a jugar con Klaw, Skwold, Sephiroth o Noctis, porque son los personajes más populares, pero recomendamos dar un vistazo a todos, ya que el control y la estrategia de cada uno de ellos son muy diferentes, incluso dentro de una misma clase. Si es la primera vez que juegas a Disidia, e incluso si lo has hecho anteriormente, es obligado el paso por el tutorial. Las mecánicas son originales y en el fondo estamos ante un MOBA, por lo que es imprescindible una buena coordinación entre los distintos miembros del equipo. De manera resumida, disponemos de dos tipos de ataques, los de bravura, que roban puntos a los rivales y pueden dejar a cero a un enemigo, pero no acabar con él, y para hacerlo se necesita un ataque que afecte a su vitalidad, valor influenciado por la cifra de bravura. A todo esto hay que añadir más controles básicos, como las barreras, la opción de correr por paredes, las evasiones, cancelación de ataques o la invocación de espíritus clásicos que aportan efectos en el campo de batalla. Todo esto se explica en el tutorial con ejemplos, aunque se requiere de un poco de práctica para dominarlo. Las vidas son compartidas por todo el grupo y pierde, al menos en el modo normal, el equipo que primero agote todos los segmentos de la barra. Hay que señalar que estamos ante un videojuego muy caótico para lo bueno y para lo malo. La interfaz, más refinada respecto a la recreativa, se ha simplificado y ya no es tan intrusiva ni confusa como antes, pero la partida en sí no deja de ser una melee con seis personajes luchando por tierra y aire y cambiando constantemente de objetivos, por lo que se pueden dar situaciones realmente frenéticas. Seguramente el nuevo ritmo de combate no guste a muchos veteranos de Dissidia en PSP, pero esto no es necesariamente malo, es simplemente otro estilo y divertido si aceptas estas batallas campales con todas sus consecuencias. Además, esta entrega no es demasiado técnica, ya que ha simplificado los aspectos roleros y no exige la precisión de un auténtico versus. Por último, indicar que la selección de escenarios afecta mucho a cada partida, utilizándose la disposición de los espacios como un elemento más de la estrategia. Final Fantasy Dissidia en ET está claramente orientado al multijugador, por lo que si no juegas online, casi todo el interés en el título se desvanece. Es cierto que tenemos un modo historia, pero en esta ocasión se compone de una sucesión de secuencias y combates que estarán dispersos en un árbol. Aquí, cada casilla corresponde a un recuerdo, y estos se desbloquean gracias a la subida de nivel, ya sea jugando online u offline. Esto hace que el modo campaña sea extenso, pero no por la duración de la historia, sino porque requiere dedicar horas al resto de modos para aumentar nuestro nivel. Su argumento es muy similar al de pasados juegos, con dos dioses enfrentados, materia y espíritus, cada uno invocando a sus campeones, ya sean héroes o villanos. Los personajes que repiten de anteriores Dissidia se conocen entre sí, pero Noctis, que es novato en el mundo, tendrá como primera preocupación volver con sus amigos. De la historia habría que destacar la inclusión de combates contra las invocaciones, que funcionan con reglas diferentes al resto de enfrentamientos. Estos jefes son difíciles y requieren aprender sus rutinas de ataque, pero no serán desafíos realmente complicados. Batalla local es una especie de modo arcade donde luchamos contra la IA con dos opciones, desafío y batalla libre. Los desafíos son combates consecutivos de dificultad creciente que nos recompensan con dinero, experiencia y tesoros, además de la oportunidad de repetir combates de la historia. Batalla libre, por su parte, nos permite configurar los combates, pudiendo incluso realizar enfrentamientos uno contra uno. Como se puede ver, las batallas locales no cuentan con versus local. Por las características del juego, la única solución sería utilizar la pantalla partida, pero imaginamos que por cuestiones técnicas no ha sido posible. Obviamente, este Dissidia va completamente enfocado al multijugador y aquí encontramos partidas clasificatorias en solitario, con grupos de amigos o batallas personalizadas, encontrando casi siempre un servicio estable. Hay una amplia colección de temas musicales de todos los juegos representados en la plantilla, con músicas originales y nuevas versiones algo más cañeras. Algunas músicas han mejorado y otras no, pero lo bueno es que los fans encontrarán una banda sonora de calidad y llena de nostalgia. A nivel gráfico, si ver en PSP los modelados de muchos personajes clásicos de 8 y 32 bits era espectacular, en NT encontramos acabados similares a los de Final Fantasy XV, por lo que lucen genial, algo que también sucede con muchos escenarios, aunque aquí encontramos una calidad con más altibajos en detalle y originalidad. El aspecto que desmerece un poco también el nivel visual es que la calidad de la imagen es mejorable y su rendimiento no es completamente estable en todas las situaciones. En definitiva, Dissidia Final Fantasy NT es entretenido, caótico y destinado a los fans de la saga, con interés en desbloquear multitud de contenido relacionado con Final Fantasy. Aspira más a ser un MOBA protagonizado por personajes de rol que un complejo versus parecido a Guilty Gear, algo que hay que tener muy claro para que nadie se sienta engañado. Más polémica será la opinión de los fans de la saga en PSP, que esperaban una entrega en la misma línea pero en consola doméstica, y NT no lo es, ni lo pretende ser. Sigue siendo diferente a otros juegos del mercado, pero toma una dirección competitiva y su origen arcade simplifica un poco el progreso y los modos de juego. Una vez superas la confusa primera impresión y explotas el multijugador, el juego se convierte en algo más que un homenaje a los 30 años de Final Fantasy. ¡Suscríbete al canal!